Esta es la presentación del programa y también asimismo va a ser el primer taller que vamos a arrancar acá en el barrio del Playón Sucre. Este programa consiste en la prevención de las adicciones y violencia juvenil. Yo tengo acá todo el equipo presente que va a estar trabajando y acompañando durante todo este año. Así que bueno, el enfoque es la promoción de derechos y la prevención de las adicciones. ¿Cómo definen este momento de morteros? Muy crítica, muy crítica. Para nosotros es muy crítica, nos sorprendió. De hecho, nosotros asumimos el 11 y el 14 se nos vino el tsunami, como lo describimos nuestro equipo, lo describe así. Y bueno, a raíz de eso es que surge este programa. Vamos a trabajar de 10 a 18 años, que es la problemática que está actualmente atravesada por el consumo, que son esos niños afectados, niños y adolescentes. Vamos a articular con los clubes, los centros vecinales, por eso estamos acá. Nosotros creemos que los centros vecinales son el corazón de los barrios, entonces nosotros tenemos que trabajar en estos territorios. Y vamos a articular con también diferentes instituciones de la sociedad civil. Y después, sí, las iglesias. Y bueno, después vamos a arrancar con la escuela de oficios, jóvenes con oficios, que va a estar a cargo de Francisco. Necesitamos la obligatoriedad de las resoluciones del juzgado para que puedan cumplir con este programa. Va a ser un nexo este programa para el cumplimiento de la ley. Nosotros trabajamos con la ley 9944, que es la ley del sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es fundamental que desde el juzgado saquen la obligatoriedad para que cumplan con ciertos tratamientos, asistencias a estos programas, para que nosotros podamos articular fácilmente en el cumplimiento de todas las actividades. Hemos derivado ya chicos, que no es competencia nuestra, digamos, la autorización de la derivación, sí, por medio de informes que realizamos con todo el equipo, es cuando CENAF decide la derivación de los chicos a los centros asistenciales, instituciones, residencias, etc. La ley es los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay un vacío después medio legal en las cuestiones de los niños, qué pasan con los niños que tienen conflicto con la ley penal. Y cuando nosotros empezamos a asistir a estos niños, en realidad venían con la problemática de consumo. No eran que salían a delinquir porque sí, sino que tenían una problemática de consumo muy grande. De hecho, uno de los casos, un niño de 6 años. Entonces es muy grave, es muy grave lo que estaba pasando. Y bueno, a raíz de todo eso empezamos enseguida a levantar los teléfonos también para pedir ayuda a la provincia de Córdoba, por supuesto.